Respeta, respeta, que está ahí el lagún comentar Respeta, que está ahí el lagún comentar Respeta, que está ahí el lagún comentar Abierto, continúa Paréntesis esta noche para conversar sobre el periodismo que se hace hoy en Cuba A partir de las experiencias de Raúl Medina, joven y destacado periodista de la prensa plana y también digital Ahora Raúl, trabajos tuyos aparecieron en la Jiribilla y actualmente aparecen en el portal del arte joven cubano Cuba Ahora y la revista también AMPM que está especializada en música ¿Qué importancia tú le das al periodismo cultural que se hace desde esos medios? Bueno, el periodismo cultural...